Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y en el episodio anterior comenzamos con el Boss Rush, empezamos con una batalla contra Endor, Baruda y Cronus. Resulta que al ser Bagular fue resucitado por Nitros a través de los 4 discos que recogimos y se los dimos supuestamente a la presista Emilian que resultó ser Natia. Y después de que resucitara Bagular nos dijo que habría revivido a los 4 demonios. Lo cual podría resultar ser los jefes que nos hemos enfrentado en los anteriores planetas, desde Endor hasta Natia. Y hemos enfrentado a 3 de ellos, Endor, Baruda y Cronus. Cronus y Natia han trabajado juntos, así que se supone que contaron como 4, pero ahí veo 6. Uno de ellos es Natia quien fue pareja de Cronus y otro es Nitros. Y ahí vamos a la habitación número 4, vamos a ver con quien nos encontramos. Efectivamente. Ah, estás finalmente aquí. Finalmente estás aquí. Una larga batalla. Casi termina. Una gran batalla. Ven y atrapame, bomber niño. ¿Quién sabe si este Nitros va a ser el último, la última batalla contra Nitros? Ah, ven. Volvió al campo de fuerza. Y tiene todos los... ¿Cuáles? Vaya, vaya. Empezamos fuerte, ¿no, Nitros? Estamos aquí. Eso es todo cerca. Ah, el bomber. El disco de Nitros. El panel de discos. Como que no le estoy dando. Como que no le estoy dando. No me voy a dar. ¿Esto es todo cerca? el aro de fuego el oro de fuego creo que no le debía haber dejado la bomba ahí hay desperdicada pero bueno ahí es donde le podemos dar y sí que está durando la batalla pues casi me dan chorruque y acabamos con nitros así que fue bueno no fue excesivamente larga pero duró lo que es lo que tenía que durar pero duró lo que duró y decimos un 3 dónde estoy porque estoy aquí lo recuerdo ahora estaba en la base bomber en el entrenamiento de la bomba en el bomber base ganó mi memoria y me controló te compartiré mi poder contigo derrota a bagulat por mí ok cuento contigo bomber man eso explica muchas cosas parece que mitos le lavaron el cerebro y ahora vamos a ver qué clase pues nos dio nitros ahora vamos a ver con quién nos enfrentamos en esta habitación 5 wow bomba volván en el agua no debo esquivar los misiles de bomba vuelvan ups olé si olé ¡Olé! ¡Ya lo veo! ¡Ups! ¡Vaya, vaya! ¡Qué sorpresa! Bueno, aparte de que un wall banner está en el agua hay que tomarse esta batalla con calma yo pensé que iba a lanzar esas cosas, rosas, moradas pero no, lo que van a lanzar son misiles era lo que pensé tenía que... ya veo, ya veo lo que tengo que hacer uno, dos y tres creo que me aperturé demasiado ¡Olé! ¡Ups! ¡Me alcanzo a dar! ¡Vaya, vaya! un contraendor no me fue muy difícil bueno, contraendor tampoco a pesar de que está rodeado de agua ya que Endor produce electricidad ahora volvamos a lanzar torpedos ¡Olé! ¡Ups! no fui demasiado rápido, más bien fui lento ¡Freno! ¡Vamos a echarle el freno! tenemos que desplazarnos para evitar que me den estos misiles o protegernos con las bombas eso no me di cuenta de eso no me di cuenta ya sé para la próxima simplemente voy a protegerme las bombas cuando voy en reversa y acabamos con Volvan a eso lo llamo yo una victoria aunque hemos perdido dos vidas wow, sorpresivamente completé en cinco vea pues y ya sé lo que me esperan en la habitación número seis adivina adivinador si mmm, Natia al cuadrado ah, Minicronus vamos vaya, vaya como si no fuera suficiente difícil lidiar con Natia con una Natia como era esperar de Natia ¡Olé! toma cuidado con los Minicronus los Minicronus son un problema oh, eso estuvo cerca le alcancé toma no debo quedarme quieto todo el tiempo olvido que está lloviendo Cronus los Minicronus están lloviendo ¡Olé! eliminamos una copia aquí está Natia está arrojando más cuchillos ¡Uy! ese estuvo es peligroso tengo que cuidarme ¡Uy! se estuvo cerca esta es una batalla de las que quitan el hipo me da un susto y acá vamos con las Natias al fin todavía queda tiempo para una batalla más que es la batalla contra el jefe de Galaden contra Bagular Jajaja eres muy persistente creo que puedo derrotar ¿piensas que puedes derrotarme? a mí nunca ganarás no puedes ganar nunca puedes ganar aquí voy listo preparate para el dolor bueno yo pensaba que tenía una 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 melodía diferente pero no tiene las las melodías como las batallas contra otros jefes bueno y supone que es el jefe final aunque no hay que subestimarlo ni nada por decirlo ole se transporta cual Goku creo que me descuide menudo descuido eso me pasa por descuidado ole aunque espera esperarse en el jefe final o eso se supone y eso que es la primera fase bueno después de todo es el jefe final al fin y al cabo cada jefe final que se respete tiene más de una fase cortes septo cortes salvo cortes listo toma estoy un poquito callado porque estoy concentrando ahí viene la segunda fase de nuevo el cerebro vaya nos enfrentamos a unas pantallas las pantallas va a colar ole se está burlando de mi ole toma no sé no sé no sé cuál es el verdadero eso eso hay eso se avisa ah ya sé ya sé cuál es toma ole o puede o puede ser o puede ser cualquiera quien sabe toma a a a paso va a derrotar me antes que llegue a su última fase aún sigue con esa música que veo de los jefes sé que es un jefe pero se esperaba una música diferente ahí viene la última fase el robot va a volar no nos conviene recibir daño y se protege con el campo de fuerza bueno veamos a ver sí justo lo que quería me impresioné con la música y mira ya ya conozco el secreto de este rayo voy a enfocarme en este en este brazo donde va lanza el rayo porque este es más peligroso y falle toma hay que seguir dando vueltas y vueltas y más vueltas para que no me alcance el rayo y acabamos con el brazo peligroso ahora sigue el otro el que no es tan peligroso pero si me acerco demasiado mejor no darle papaya a ese brazo el brazo mecánico vamos a ver si voy por el otro lado no no cambia nada lo puedes cuidar fácilmente y pensar que no tenía su música de jefe como jefe final la mayoría de los jefes finales tienen su tema musical y ups ahí viene tengo que evitar este rayo láser rayo láser y hacer que esos misiles se choquen un clásico eso lo mismo pasó con cronos olé como se nota que es el jefe final esquivar misiles toma me imagino que no puedo no consigo puntaje después de eso pero me hará más satisfacción al vencer a ese jefe final que más me costó derrotarlo como dije antes lo digo antes lo digo y acabamos con popular y casi me dan los misiles recibimos uno de puntaje al fin no dejar que esa victoria vaya a tu cabeza aquí tienes un regalo de mi 5 4 3 2 1 y destruimos a la estrella de la muerte sí, el azul es el que más consigo y aquí llega la celebración bomberman ha derrotado a popular después de muchos doscientas veces vaya como se nota que un permanente más bajito que la princesa gracias bomberman el héroe bomberman y un agradecimiento por tu estoy agradecida por tu colaje de envidio que tal y ahí están todos los bomberman del planeta bomberman del planeta bomber como se nota que bomberman no es un nombre sino no es un individuo sino una raza mira los alegres el fin será este es el fin y aquí vienen los créditos y muchas gracias a todos ustedes por seguir esta serie un placer haber subido bomberman hero ese fue el que lo he jugado en 64 así como la mayoría de los juegos de nintendo 24 y lo disfruté me encantó un juego de plataforma de la franquicia de bomberman si los jefes carismáticos como ellos mismos algunos con su personalidad y su tremenda dificultad también en especial natia en la cual me ha causado muchos problemas puede que no a mí sino a muchos jugadores que lo han llegado a jugar fuera que fuera que eso pase y ahí se ve el planeta bomber el planeta bomber sepa tiene la forma de la cara de la cabeza de bomberman natia y cronos hacen ambos forman un dúo un dúo excepcional si es un dúo peligroso cronos fue el que aturdia a bomberman en el cuando iba a cuando llegó al al área 2 del planeta canadia en el en la pirámide de la muerte y ahí fue natia quien lo encerró y se lo dejó a volván al cual resultó siendo vencido lo que más me parece curioso es que bomberman es que volván reaparece justo debajo del agua se supone que es una expinge hecha de piedra y todo eso es lo bastante curioso es lo bastante curioso veamos a ver qué pasará después de los feitos miremos ah no parece que nada bueno y con la estrella de la muerte destruida vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos si les gustó no duden darle un bomber like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta hasta luego chao 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 chao